La planificación del trabajo cumplido en estos meses y por la razón y responsabilidad que embarga el cumplir con el mandato y el encargo de las instituciones, nos permitirá de inmediato conocer de parte del doctor Gregorio Tello Mejía sus impresiones al cumplir un año de actividades como presidente del directorio LEP. Invitado a esta tribuna. Reviste para mí especial importancia este acto solemne de rendición de cuentas en cumplimiento de un mandato constitucional, tanto por representar al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, como su delegado ante el directorio de Autoridad Portuaria de Esmeraldas, como también por el hecho relevante que hemos cumplido cinco meses de estar administrando nuevamente nuestro puerto, propósito que hemos logrado gracias al invaluable apoyo brindado por los aquí presentes. Y por muchas personas que están ausentes, pero no por ello podemos dejar de reconocer su aporte a tan patriótica gestión. Con acierto usted, don Edgar Quiñones Sevilla, llegó incluso a equiparar este logro, el de recuperar nuestro puerto de una malarada y fraudulenta concesión, con las propias gestas heroicas independentistas de 1820. Tremendo honor que esta afirmación implica y que nos reta a trabajar con mayor ahínco, tenacidad y esfuerzo para sacar adelante nuestra noble institución. Pues tenemos fijado como norte y objetivo alcanzar el pago de las deudas sociales, en la que, como hemos venido insistiendo, Autoridad Portuaria de Esmeraldas está en mora por más de 30 años con su pueblo. Cabe indicar que aún quedan lamentablemente tentáculos y rezagos de esta maladada concesión, enquistados como parásitos dentro de nuestra institución. Y como aquí ya se dijo, tenemos que seguir en este trabajo, en esta ardua labor, de terminar de recuperar nuestra institución. No hemos concluido, compañeras y compañeros. ¿Qué sana envidia provoca observar, como en otras latitudes del mundo, como por ejemplo en Buenos Aires y Rosario, que son puertos de la hermana República de Argentina, y aquí mismo en nuestro país, en Manta, ciudades de desarrollo, todas ellas con bases sólidas de un desarrollo armónico y sustentable a largo plazo, creadas como producto de la inversión bien planificada en obras de infraestructura básica por parte de las autoridades portuarias de esas ciudades puertos. Luego han permitido atraer grandes aportaciones económicas en la industria turística, pesquera e inmobiliaria, actividades generadoras de múltiples fuentes de trabajo y en resumen de riqueza. Realidad esta última, que tanta falta nos hace en nuestro cantón y provincia, para romper, de una vez por todas, con el círculo lacerante y oprobioso de la humanidad, que a su vez genera inseguridad, delincuencia y violencia. Es por ello, que luego de observar, como hemos visto, pequeños pero decidores logros obtenidos en estos cinco meses de administración de nuestro puerto, nos atrevemos a ver con optimismo el futuro de nuestro pueblo. Por lo que una vez más, reitero mi firme compromiso, que cada centavo de dólar que resulte como excedente luego de cubrir los costos de operación del puerto, serán invertidos en obras de infraestructura que permitan crear condiciones para atraer inversiones que a su vez implican creación de nuevas fuentes de trabajo para nuestra juventud. Tan angustiada en estos días, es que la ciudad de trabajo. Pese a haber realizado enormes esfuerzos y sacrificios para lograr una profesión o una preparación académica de alto nivel, esta es nuestra principal y permanente preocupación. Invito a ustedes a continuar sumados en este esfuerzo y unidos como un férreo puño para seguir luchando en la búsqueda de mejores días para nuestro pueblo, pues la tarea es inmensa y el reto es casi un desafío a nuestro intelecto y capacidad de gestión. Convendrán conmigo, pues, que esta no es una tarea de un solo hombre, ni siquiera de una sola institución, sino de toda una colectividad que debe romper el paradigma con la que mezquinos intereses la han soslayado desde la gesta histórica de su fundación. Felizmente, ha llegado la hora de las oportunidades para el pueblo esmeratelio. Un joven líder de preclaramente y notables conocimientos del desarrollo socioeconómico de un pueblo, como lo es nuestro presidente, el economista Rafael Correa Delgado, nos ha confirmado su firme decisión de sentar las bases para una transformación de la realidad social y económica del pueblo esmeratelio. De allí, que dando muestras de su seriedad en los compromisos adquiridos en la primera campaña electoral, como lo ha confirmado el compañero asambleísta, y de la firmeza de sus decisiones, ya nos ha entregado infraestructura vial, tales como el viaducto Esmeralda hasta China, obra que superará los 80 millones de dólares. Igualmente, se está invirtiendo en la construcción de una supercarretera entre Santo Domingo y Esmeralda, la misma que permitirá un ahorro de casi una hora en el transporte de carga desde nuestro puerto hasta los grandes centros de consumo y de distribución ubicados en la ciudad capital. Asimismo, se está ejecutando la reconstrucción total de la vía denominada Ruta del Sol o del Pacífico, desde Ibarra, San Lorenzo, Esmeraldas por el norte hasta San José de Chamanga por el sur. Una infraestructura vial que le permitirá en corto plazo convertirse en una zona de servicios logísticos en la que debemos integrar los puertos con el aeropuerto que ya tiene capacidad para vuelos internacionales de carga. En este orden de cosas, Capítulo Especial merece la construcción del puerto pesquero artesanal, obra que permaneció inconclusa por aproximadamente 30 años y que gracias a las capacidades que han quedado anotadas de nuestro presidente, hemos recibido total apoyo de él para su culminación. Tarea en la que nos encontramos y que con satisfacción podemos informar que una primera etapa está casi concluida y la segunda etapa, que fue contratada directamente por la Autoridad Portuaria Esmeraldas, está en plena ejecución, para lo cual estamos solventando ciertos problemas de orden técnico y económico que es normal que se presenten en este tipo de obras y que esperamos queden solucionados con la firma de un contrato complementario, lo que nos permitirá garantizar que la obra sea terminada en el plazo contractual estipulado, es decir, en mayo del 2011. Con el puerto pesquero artesanal dotado de las obras de infraestructura básica y de servicios como agua potable, alcantarillado, electricidad, comunicación telefónica, etc., propendemos atender los requerimientos de aproximadamente 5.000 ciudadanos que de manera directa o indirecta tienen relación con la pesca artesanal y actividades conexas. Pero más importante aún, estamos buscando y gestionando que en un futuro próximo vengan inversionistas nacionales o extranjeros a instalarse en nuestro puerto pesquero a fin de aportar valor agregado al producto de la pesca y ojalá llegar inclusive a la industrialización que nos permitirá realizar exportaciones directamente desde nuestro puerto o aeropuerto. Obvio resulta pues que todo esto traerá ingentes beneficios a la economía local y nacional. Para concluir, quiero dejar expresa constancia de mi perecedera gratitud y afecto para todos aquellos que supieron depositar su confianza en mí y que con su apoyo incondicional me dieron las energías, los conocimientos y la serenidad para luchar por los logros hasta ahora alcanzados. Especial reconocimiento y gratitud tengo para con el compañero asambleísta Gabriel Rivera López, para con el arquitecto Alfredo Vera Arrata, ex secretario de anticorrupción del país, para con mi madre María Dolores Mejía, para con mi esposa Carol McMahon y mi pequeño hijo Isaías, a quienes he privado del tiempo y dedicación que el deber de hijo, de esposo y de padre me impone. Pero sin su apoyo jamás hubiera contado con la fortaleza espiritual que las tareas emprendidas me han demandado. Pues no hay mayor desmotivación y desgano más grande que el escuchar y observar como los propios hermanos esmeraldeños, dejando transpirar su mezquindad, egoísmo y hasta despachatez, no cesan en tratar de vulnerar lo único que tendré como patrimonio propio hasta el último día de mi vida y que legaré a mis futuras generaciones. Esto es mi hombría de bien. Para mis detractores, sin odio y sin rencor, un mensaje claro y contundente. Sus patrañas, ofensas y golpes bajos jamás me amilanarán, pues a esta altura de mi vida miro hacia atrás, veo lo que hasta aquí he hecho y me siento orgulloso. Por eso recibo con humildad las congratulaciones de la gente sencilla de mi pueblo y a ellos finalmente es a lo que me debo. Continuaré pues en esta lucha hasta que Dios, Juez Supremo, disponga de lo contrario. Muchas gracias por su atención. Con luz propia nada lo podrá pagar. El poder lo tienes tú.